Si reprobaste alguna materia con AP debe aplicar lo indicado en el reglamento. Si reprobaste menos de la mitad se te vuelve a girar el monto completo por materia para volver a matricular, pero ese dinero te va a hacer falta al final del crédito. Si reprobaste más de la mitad pero no todas, la primera vez se te hace una amonestación escrita y se deposita el dinero según el número de materias matriculadas. La segunda vez se ajusta el monto del desembolso y se deposita el dinero según el número de materias matriculadas.